...de la Iglesia Pentecostal Unida en la ciudad de Berlín. Estábamos comentando fuera del micrófono con mi hermano, que bueno, en mi mente, Berlín era una ciudad chiquitita como una cajita de fósforo, según mi mente, pero me comenta mi hermano que es una ciudad muy grande, así que creo que todos estos pentecostales que están reunidos ahora, le podemos enviar un saludo a la Iglesia de mi hermano Pastorea en la ciudad de Berlín. Enviémosle un saludo a ellos en el nombre de Jesús, un aplauso para que puedan recibir el nombre de la ciudad. Tenemos el honor de que él nos va a estar enseñando la Palabra de Dios en este culto sectoral. También quiero mencionar que también él es miembro del equipo de Radio Palabra de Vida. Y quiero decirles que él se está encargando de trabajar en audios, él nos está haciendo sellos o viñedas o spot, y nos está mandando por la Internet y están sonando en la radio Palabra de Vida. Así que haciendo eso, y otra cosa más, hermano, oración, también eres parte del equipo de Radio Palabra de Vida, ¿verdad? Y nos sentimos orgullosos de tener este día con nosotros para que nos predique la Palabra del Señor. Díganle, predíquenos, hermano, el libro. ¿De verdad están de acuerdo que le prediquen? Quiero ver esos aménes, esos aplausos, esa percepción, esa percepción, más que todo la percepción en cuanto a la Palabra del Señor. Los aplausos no son para nosotros, los aplausos son para el Rey de Reyes y Señor de señores. Así que, venga, doctor Elígo, predíquenos la Palabra. Bienvenido. Gloria a Jesús. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Ah, pues sí, hicieron lo que vivimos. ¡Gloria a Jesús! De apoyar, y sabemos que Dios es un Dios bueno. ¿Cuántos no creen? ¡Amén! Dios es un Dios bueno, y Él nos ha permitido esta tarde estar en este lugar. Queremos saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y déjenme decirles que, pues, con mi hermano Roberto, pues, poco tenemos, ¿verdad, hermano? En el platicado, en pocas ocasiones, pero, él, pues, le puso su corazón en invitarnos a estar en este lugar. Y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. ¡Gloria a Dios! Regálenle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. ¿Vale? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! En fin, que Dios está agradecido, y las misericordias que Dios hace. Porque todo lo que nosotros tenemos, no es porque usted trabaje fuerte, es porque tiene un Dios maravilloso. Dios que respalda lo que usted hace. Dios que hace grandes maravillas, y hace Dioses que servimos. ¡Gloria a Dios! Porque no predicamos a un Dios muerto, sino que predicamos a un Dios todopoderoso. ¡Gloria a Dios! A un Dios de todo pueblo. A él es que nosotros predicamos. ¡Gloria a Dios! Porque si Dios bendiga al hermano, Dios bendiga a su esposa, a sus hijos, a todos ustedes, de una forma muy especial. y Dios me permite estar en ese lugar de Berlín. Tengo un poquito de tiempo, empecé este mes de abril, hasta esta fecha, y pues Dios está haciendo grandes cosas en ese lugar. Así que, la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Parte de mi vida, solo déjeme contarle, que yo fui Diego de un pastor trinitario. Trinitario. Eso es todo. ¡Amén! Yo sé que no lo sabía. No, no lo sabía. Pero yo crecí en una iglesia cristiana, trinitaria. Mi papá fue pastor durante 25 años, y yo estoy predicando el nombre de esos. ¡Gloria a Dios! ¿Cómo llegó la palabra de Dios a mi vida? Pregúntele a mi esposa, y ella me dijo, muéstrame una persona, bautizada en Padre, y en mi Espíritu Santo en la Biblia, y yo me congrego con usted. ¡Nada menos! Y empecé yo a buscar, y no hay nada. ¡Qué lamentable! ¡Gloria a Dios! Vamos a la palabra de nuestro Señor Jesucristo esta tarde. Quiero preguntarle a usted en esta tarde, ¿Usted es un cobarde? Yo sí. ¡Amén! No sé si me entendió. ¿Usted es un cobarde? ¡Aleluya! Yo sí, ¿sabe por qué? Porque cuando el mundo me dice, aquí están esos placeres, y yo le digo que no, el mundo me dice que yo soy un cobarde. ¡Ajá! ¡Sí! ¡Amén! ¡Gloria a Jesús! ¿Usted es un cobarde? ¡Sí! ¡Amén! ¡Gloria a Jesús! Vamos a hablar en esta tarde acerca del espíritu de cobardía. Vamos a la segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículo 7 para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy un cobarde. ¡Gloria a Jesús! Yo soy un cobarde. El mundo me ofrece tantas cosas y yo le digo que no, y me dice, sos un cobarde. ¡Gloria a Dios! Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, lo leemos en su nombre, en el nombre que está sobre todos los nombres, el nombre de Jesús. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Sino de qué? Sino de poder. De amor. De amor. De dominio. Y de dominio propio. Vamos a orar. Señor, te damos infinitamente gracias por tu palabra maravillosa, Señor, que tú nos permites, Señor, leer en esta hora. Venimos ante tu presencia para que sea tu presencia, sea tu poder, sea tu gracia bendita, ministrando, Señor, en esta tarde, que sea tu poder, Señor, en este lugar. Y que no sea, Señor, en esta tarde, un espíritu de cobardía. Sino que sea ese poder de tu Espíritu Santo, ese poder, Señor, que vendrá las cosas en este lugar, en el nombre poderoso de Jesús. Bendito en tu nombre, Señor. Gracias, te damos, Señor Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Pueden sentarse en esta hora, diciendo gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo sé que usted está contento, usted está alegre, está feliz, está dichoso, porque lo que Dios está haciendo no es nada pequeño. Amén. Porque yo no tengo un Dios pequeño, tengo un Dios grande, tengo un Dios fuerte, tengo un Dios que todo lo puede. Amén. Gloria a Dios. Ahora, yo soy un cobarde. ¿Usted también es cobarde? Al inicio no lo mismo he convencido, ¿verdad? Ay, hermano, ¿sabes qué quiere decir usted? Gloria a Jesús. Pero yo sí soy un cobarde, porque cuando el mundo me dice, aquí está esta cerveza, ¿qué le digo yo? No. Y me dice, sos un cobarde. ¿sabes? Yo estaba, hace tres días atrás, yo estaba meditando, y mi hermano, pues, me invitó hace dos semanas, y yo estaba meditando en la palabra de Dios. Y hace dos semanas, yo tenía un mensaje diferente. El mensaje que yo había trazado por ahí, era con el tema, y que le habían puesto ahí, el sin ser de Dios, para moldear nuestras vidas, pero hace tres días, Dios me lo cambió. Yo no sé por qué, pero Dios quiere, pentecostales, que no sean cobardes. Cobarde para el mundo, pero para Dios, siempre tenemos que ser valientes, ¿sabes? Tenemos que levantar nuestro estandarte, decir, Señor, aquí estoy, para pelear, para batallar, para salir adelante. Gloria a Jesús. Y la palabra de Dios nos dice, en esta hermosa tarde, Pablo, hablándole a Timoteo, un predicador joven, le estaba diciendo, porque no nos ha dado Dios, espíritu, de cobardía, no nos ha dado Dios, un espíritu, que vengan las pruebas, que usted salga corriendo, y diga, ah, ya no aguanto esta prueba, ya no aguanto este problema, ya no aguanto esta situación, ahora retrocedemos, y nosotros tenemos que comprender, lo que la palabra de Dios nos dice, que Él nos ha dado, un espíritu, de poder, amén, un espíritu de amor, y un espíritu, de dominio propio, amén, hay tres palabras interesantes, que vamos a estar estudiando, en esta tarde, y la palabra cobardía, déjeme decirle, que es todo lo opuesto, a poder, amor, y dominio, dominio propio, es todo lo contrario, ¿por qué? porque un cobarde, siempre corre, ¿verdad que sí? porque un cobarde, dice no, ahora cuando el mundo, le ofrece a usted, la pintura, ¿qué tiene que decir usted? soy un cobarde, soy una cobarde, cuando le ofrece el mundo, la falda bien cortita, que tiene que decir usted, soy un cobarde, pero un cobarde para el mundo, porque el mundo le va a decir, tú eres una cobarde, así te ves mejor, te ves bien, así puedes agradar a alguien, que pase por ahí, pero la palabra de Dios nos dice, que nos ha dado, un espíritu de poder, amén, amén, usted puede decir, todo lo bueno en Cristo, amén, que Él me muestra ese, todo lo bueno en Cristo, porque si Dios está con nosotros, quiere proteger a nosotros, gloria a Jesús, lo contrario al poder, es la inseguridad, lo contrario a amor, es el odio, lo contrario al dominio propio, es el abuso, que usted haga para con los demás, y para con usted, si usted tiene amor, va a tener odio, ¿va a tener odio? si usted tiene la presencia de Dios, va a saber dominar su cuerpo, porque la palabra de Dios nos dice, que este mundo, ofrece tantas cosas, y la carne todo desea, ¿verdad que sí? la carne todo quiere, todo anhela, desea ver tantas cosas, y lo mejor que pueda haber, en una vitrina lo quiere, pero cuando se dice, de la presencia de Dios, cuando se dice, del poder de Dios, cuando se dice, de la llenura del Espíritu Santo, cuando se le dice, adore a Dios, de todo corazón, glorifique a nuestro Señor, Jesucristo, ¿qué pasa? se acabaron la gloria de Dios, se acaban los aleluyos, se acaban, amén, amén, bendito sea el nombre, bendito sea el nombre de Jesús, amén, gloria a Dios, lo contrario al poder, es la inseguridad, usted está en esta iglesia, y todavía muchas veces, en su mente, en su pensamiento, tiene el pensamiento trinitario, amén, usted todavía sigue diciendo, ¿será que son dos? ¿será que son tres? pero déjeme decirle, que yo he creído, en un Dios que todos creen, en un solo Dios, en un Dios, y en un solo Dios, un solo Dios, amén, y ese Dios, es el que me reveló, el bautismo, ese Dios, es el que me dijo, este es el bautismo correcto, porque sabe que, estar desde una, edad muy pequeña, en una iglesia trinitaria, y que de repente, le presenten a usted, un bautismo, algo diferente, este día, y esto como es, y aquí, ¿qué pasa? y sabe que pasó un, recuerdo que un viernes, salí del trabajo, y el sábado, un día sábado, tocaba un bautismo, y cuando salí del trabajo, yo llegué a la casa, abrí la Biblia, y le dije a Dios, Señor, yo he estudiado este bautismo, sé lo que la Biblia dice, pero no sé si ellos, están equivocados, y me puse de rodillas, y no sé si usted ha hecho esto, muchas veces, usted abre la Biblia, y es donde, se abre y lee, y yo hice eso, y sabe donde fui a leer, fui a leer, en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 35, que impide que yo sea bautizado, amén, que impide esta palabra, que impide que nosotros, levantamos esta palabra, y el siguiente día, me tocaba trabajar, y le dije a Dios, Señor, si es tu voluntad, y el abro no había comprobado, de una forma, y le dije, Señor, si es tu voluntad, yo quiero que el siguiente día, Señor, a la una de la tarde, ya no tenga nada de trabajo, y yo ir a los bautismos, no le había dicho a nadie, nadie conocía, de que yo me iba a bautizar, y el siguiente día, que estaba en el trabajo, a la una de la tarde, muerto todo, gloria a Dios, y llega mi esposa, y cuando llega, me dice, va a ir el bautismo, si, voy a ir acompañándole, y yo la vi, que llevaba un bolsoncito, por ahí, que llevas ahí, le digo, llevo ropa, porque usted se va a bautizar hoy, el nombre de Jesús, y lo imagínense, no sabía, pero los planes de Dios, no son, los planes que nosotros tenemos, ahora, cuando nosotros estamos, en este lugar, tenemos que presentar, un espíritu de poder, un espíritu de amor, y de dominio propio, pero el espíritu de cobardía, no le va a permitir a usted, ir y evangelizar a alguien, verdad que si, cuando el pastor dice, vamos a ir tal día, a evangelizar, yo solo dos veces, he platicado con usted hermano, yo no he platicado más con él, pero cuando el pastor dice, vamos a ir a evangelizar, ¿cuántos llegan? ¿cuántos van? Cuando el pastor dice, vamos a ayunar, ¿cuántos están? Cuando el pastor dice, es bueno que el hombre, sea fiel con Dios, y de sus diensos, oh Jesús, ¿qué pasa? se les olvidó lo que dijo el pastor, apoyemos, oh Jesús, digamos gloria a Dios, aleluya, ¿sabe qué? La palabra de Dios, muchas veces nosotros, la consideramos en nuestra vida, como una palabra fuerte, aún, el apóstol le dijo, tú eres tu palabra Señor, amén, pero cuando esa palabra, está siendo dura, para nuestra vida, yo no tengo otra palabra, que predicarle, porque esa palabra, es la que le va a dar salvación, a ustedes, es la que le va a dar, fíjense, Dios quiere, esto va a ir, que nos déjense, el apóstol, es el gran delito, que Dios me hizo, gloria a Dios, gloria a Jesús, ¿cuánto tiempo invirtió su pastor, en llegar, donde usted, y decirle, hermano, este es el plan de salvación, esto es lo que Dios quiere, que usted haga, mire, haga esto, bautícese, aquí la Biblia dice, que hay un solo Dios, que no hay otro Dios, más grande como Él, recibe su palabra, ahora se bautiza, está en ese lugar, sentado, pero hasta ahí llegó, como personas, como cristianos, somos responsables, de que ese tiempo, que el pastor dedicó, para evangelizarle a usted, usted también lo dedique, para que vaya, a predicar, y demuestre, un espíritu de valentía, no un espíritu, de comandía, porque el espíritu, de comandía, le va a decir a usted, no puedes evangelizar, y tan siquiera, te sabes, Hechos 2, 38, amén, no puedes evangelizar, porque dentro de ti, hay malas palabras, no puedes evangelizar, porque dentro de ti, hay egoísmo, hay rencor, y como le vas a hablar, a la gente, si tan siquiera, no practica, el espíritu de verdad, el espíritu de poder, tú ves, como vas a hablar, de esta palabra, y el diablo, pone tantos pensamientos, negativos, pone tantos pensamientos, en nuestra vida, que nosotros decimos, como es posible, que yo vaya a predicar, porque déjeme decirle, que no le he botado, la oportunidad, a Dios, que pueda transformar, nuestra vida, con libertad, y la palabra, dice que donde está, el espíritu de Dios, ahí, hay libertad, donde está, donde está, el espíritu de Dios, ahora le pregunto a usted, usted tiene el espíritu de Dios, tiene el espíritu de Dios, tiene la presencia de Dios, ahora, si el espíritu de Dios, le ha dado poder, le ha dado amor, y le ha dado dominio propio, porque no cumplir, con la palabra de Dios, porque no predicar, la palabra de Dios, porque no evangelizar, si usted no tiene, las palabras, se lo cuente, para llegar, donde el amigo, predique, con el testimonio, predique, con lo que usted es, predique, con el comportamiento, que usted tenga, predique, con la gente, y la gente va a decir, así quiero ser yo, porque yo sé, que esa gente adora, porque yo sé, que esa gente glorifica a Dios, así quiero ser yo, quiero predicar, esa palabra, amén, gloria a Jesús, cuando el pastor dice, vamos a orar, 10, 15 minutos, y se terminó la oración, gloria a Jesús, yo, he implementado en la iglesia, oraciones a las 5 de la mañana, ¿sabe cuantos me llegan? 3, 4, en vez de solo el pastor está, gloria a Jesús, no le gusta orar, pero sabe que, cuando usted ora, usted va a ver respuestas de Dios, cuando usted ora, va a ver milagros de Dios, va a ver su familia transformada, va a ver la mano de Dios, sobre su vida, cuando usted diezma, usted va a ver, la mano de Dios, va a ser prosperado, pero como voy a llegar yo, vamos a poner el ejemplo de mi hermano, quien es el dueño de un barco, como voy a llegar yo, donde el hermano, y le digo, hermano mire, fíjense que necesito un crédito, el hermano me lo da, y después yo, no le quiero pagar, como me va a dar el otra vez, ya no, como llegamos nosotros, ante Dios, y le decimos, señor, tengo este problema económico, y nosotros no hemos sido fiel, con nuestro tiempo, como nos va a dar Dios, tiene que empezar a ser fiel, tiene que tener un espíritu de valentía, un espíritu de guardia, amén, gloria a Jesús, den este fuerte aplauso, nuestro Señor Jesucristo, ahora la palabra de Dios, lo dice en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, usted tiene que saberse, este versículo de memoria, no dice la palabra de Dios, pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros, el Espíritu Santo, recibiréis poder, no está diciendo, recibirás una miseria, dice, recibiréis poder, porque con el poder, del Espíritu Santo, usted puede vencer, aquel espíritu de probadía, que tenga, aquel espíritu, que no le deja, danzar el descuento, aquel espíritu, que no le deja, aplaudir, aquel espíritu, que no le deja, usted está en este lugar, pero su mente, está en otro lugar, su cuerpo está aquí, pero su espíritu, no está aquí, está pensando, en lo que ha dejado, en su casa, está pensando, en la jarada, hacer las deudas, está pensando, en tantas cosas, pero menos, en adorar a Dios, y la palabra de Dios, dice que, quiere adoradores, que le adore, en espíritu, y en verdad, le doy a Dios, él no está buscando, adoradores, medias, él no está buscando, ama adoradores, que solamente, cuando están enfermos, solamente, cuando tienen un problema, vienen a la iglesia, tenemos que amar a Dios, en todo tiempo, en todo tiempo, tenemos que adorar a Dios, no solamente, cuando estamos en problemas, no solamente, cuando estamos en necesidad, no solamente, cuando no hay trabajo, no solamente, cuando no hay nada, de comer en la casa, tenemos que adorarlo, a Dios siempre, porque él, se merece, la oración, él se merece, que nosotros, le doy a Dios, si no mire, lo que dice, la palabra de Dios, en el libro de Lucas, capítulo 10, 27, dice, amarás, al Señor, tu Dios, con todo, con todo, tu corazón, gloria a Jesús, amarás, al Señor, tu Dios, con todo, tu corazón, Lucas, capítulo 10, versículo 27, para que usted, lo lea, dice, y aquel respondió, dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo, tu corazón, y con toda, tu alma, y con todas, tus fuerzas, y con toda, tu mente, y a tu prójimo, como a ti mismo, y a tu prójimo, como a ti mismo, pero cuando nosotros, llegamos, a la presencia, de Dios, y nos arrodillamos, delante de Él, nosotros pasamos, 15, 10, 20, 25 minutos, diciéndole, Señor, tengo este problema, Señor, tengo esta necesidad, y nosotros ponemos, la necesidad, primero, antes que Dios, Aleluya, nos olvidamos, que la palabra de Dios, dice, que su nombre, tiene que ser santificado, que su nombre, tiene que ser adorado, cuando usted, llegue delante, de la presencia, de Dios, tiene que decirle, gracias Señor, por este problema, gracias Señor, por esta enfermedad, gracias Señor, porque mi hijo, anda perdido, gracias Señor, porque mi familia, está destruida, usted va a decir, es ilógico, lo que está diciendo, la palabra de Dios, dice que tenemos, que dar gracias a Él, en todo, pero antes nosotros ponemos, la palabra de Dios, dice que tenemos, que tener amor, en nuestro corazón, amarás al Señor, tu Dios, sobre todas las cosas, pero amamos más, el trabajo, amamos más, el dinero, amamos más, la familia, el negocio, amamos más, la comodidad, amén, gloria a Jesús, que duda está esto, yo veo que no hay gloria, Dios, yo veo que no hay aleluya, pero déjeme decirle, amarás al Señor, tu Dios, porque esa, es la ley, y de esa manera, se resume la ley, amar al Señor, tu Dios, sobre todas las cosas, aleluya, bendito, y está diciendo, la palabra de Dios, yo no te estoy diciendo, que vayas y odies tu familia, no te estoy diciendo, que aborrezca tu trabajo, la palabra de Dios dice, amarás al Señor, tu Dios, sobre todas las cosas, porque Él, merece que usted, le pueda adorar, amén, gloria a Dios, pero ama más su trabajo, ama más su familia, ama más el negocio, ama más otras cosas, pero menos a Dios, gloria a Jesús, menos a Dios, pastor, me va a disculpar, con esta palabra tan fuerte, es palabra de Dios, gloria a Jesús, y esta tarde, tenemos que regresar, a nuestro primer amor, amén, usted quiere regresar, a ese primer amor, la palabra de Dios, nos habla acerca de otra palabra, que nos habla ahí, dominio propio, tenemos que dominar, nuestro cuerpo de lujurias, de malicia, de masilia, de arrogancia, de contiendas, de mentiras, de maldiciones, y de todo aquello, que ofenda su vida espiritual, porque usted puede estar, en este lugar, y puede decir, yo soy un pentecostal, yo adoro a Dios, con libertad, pero que pasa, cuando está solo, que pasa cuando usted, está en su casa, que pasa cuando, que pensamiento, llega a su vida, y dice, estás cometiendo este error, estás peleando en esto, y no puede salir adelante, pero tenemos un Dios, que todo lo puede, amén, gloria a Dios, aleluya, y crees en la palabra de Dios, todo es posible, aleluya, gloria a Dios, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mi, dice la palabra de Dios, en el libro de Gatas, capítulo 2, y versículo 20, ya no vivo yo, ahora nosotros, estamos en este lugar, adoramos a Dios, pero todavía, sigue viviendo, aquel viejo hombre, aquella vieja mujer, hay veces, que estamos en este lugar, y en el caso de las mujeres, hay veces, que están en este lugar, han guardado en una gavetita, por ahí, los aretes, la pintura, para ver si algún día, regresan, aleluya, para ver si algún día, los utilizo, los pantalones, el hombre dice, bueno, yo todavía estoy, en la casa de Dios, pero todavía, me sigue buscando, algunas cosas, que no las he dejado, algunas cosas, que me están afectando, todavía están ahí, y la palabra de Dios, nos dice, que de modo, que si alguno, está en Cristo, nueva criatura, es, que las cosas viejas, pasaron, y todas son hechas nuevas, gloria a Dios, aleluya, está viviendo, como el viejo hombre, pero hoy, tenemos que abandonar, el espíritu de cobardía, y tener el espíritu, de poder, de amor, y de dominio propio, que Dios nos da, gloria a Jesús, un cobarde, déjeme decirle, que jamás será valiente, aleluya, porque el cobarde, corre, el cobarde huye, el cobarde, jamás será valiente, gloria a Jesús, y los violentos, estarán aquí, en esta tarde, aleluya, gloria a Jesús, estarán aquí, los violentos, en esta tarde, aleluya, el espíritu de cobardía, nos cegará, pero dice la palabra de Dios, que este mundo, se está perdiendo, y que solamente, los valientes, lo pueden arrebatar, si usted no sabe evangelizar, por lo menos, ore con lo que van a evangelizar, aleluya, por lo menos, dedique tiempo, para orar, y clamarle al Señor, si usted no predica, la palabra de Dios, vaya, postres en el ante, la presencia, y dígale, Señor, dale sabiduría, a esa gente que predica, dale sabiduría, a esa gente, que habla de tu palabra, cambie, y transforma corazones, pero muchas veces, no evangelizamos, ni oramos, y yo no sé, porque les estoy hablando, del evangelismo, pero aquí es necesario, que esta iglesia, sea multiplicada, que esta iglesia, siga creciendo, que esta iglesia, pueda sentir, la gloria de Dios, porque no hay nada, tan nada difícil, que llegar a una iglesia, y predicarle, una iglesia, que no tiene el Espíritu de Dios, una iglesia, que no tenga el Espíritu Santo, una iglesia, que esté muerta, una iglesia, que no sienta avivamiento, y yo estoy haciendo eso, en la iglesia, yo estoy pidiendo, por crecimiento, estoy pidiendo, por avivamiento, y estoy pidiendo, por provisión, porque si la presencia, de Dios, una iglesia no es nada, si la presencia, de Dios, se convierte, en un club social, no es Jesús, el Espíritu de cobardía, nos dirá, no puedes, el Espíritu de cobardía, le va a decir, pero para que vas a pasar, aquí al frente, para que vas a venir, a este lugar, si en verdad, lo que estás haciendo, está pasando, fronteras, el Espíritu de cobardía, le va a decir, si eres tan inmundo, para que vas a pasar, si eres de lo peor, para que vas a estar ahí, déjeme decirle, que cuando, el hombre, viene a la presencia, de Dios, ya no vive el hombre, sino que Cristo vive en él, amén, usted quiere que Cristo, vive en él, y viva en usted, amén, la palabra de Dios, nos dice, en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18, que el Espíritu del Señor, está, sobre mí, el Espíritu del Señor, está, sobre mí, y regresamos, al versículo, que nos hablaba, al inicio, y nos dice, no nos ha dado, Dios, un Espíritu, de cobardía, sino de amor, poder, y dominio propio, un Espíritu, que le va a sacar adelante, un Espíritu, que usted va a sentir, algo diferente, un Espíritu, que usted va a sentir, la presencia de Dios, y ese Espíritu, déjenme decirle, que yo he visto sanidades, he visto milagros, he visto respuestas de Dios, he visto tantas cosas, como nosotros, adoramos a Dios, por libertad, hoy esta tarde, no se queden sentados, aquí hay un lugar, para que usted venga, adore, lo recibe, exhalte el nombre de Jesús, ese nombre que merece, que se sea, exhalado, y el Espíritu de cobardía, vamos a arrepender, en esta parte, porque el Espíritu, que Dios lo cree, o sea, que somos marchantes, oh, he visto muitas cosas, y las vamos a arrepender, y el nombre de Jesús, el nombre de Jesús, y el Espíritu, así de울 loco, y el Espíritu de crecer, ¡Gracias! ¡Gracias! Y muchas veces solo Dios conoce como ellos están Solo Dios sabe como ellos están Y el espíritu de cobardía no le va a dejar a usted Bendecir la familia pastorada No le va a dejar a usted que esta iglesia crezca Pero tenemos el poder, el amor y la presencia de Dios en nuestra vida Vamos a adorar a nuestro Señor Jesucristo en esta tarde Quiero adorar en esta tarde Señor Dios maravilloso Solo vengo a tu presencia Señor en esta tarde Solo vengo a tu presencia Señor Oh aleluya Señor Jesús Para declarar libertad Señor en esta iglesia Solo vengo a tu presencia Señor Para en el nombre de Jesús reprender tu espíritu de cobardía Que nos está permitiendo Que la presencia de Dios tiene eternidad Que nos permite que usted adore Que usted glorifique el nombre de Dios Ese espíritu de cobardía Que no le deja salir adelante Hoy estamos ante la presencia de Dios Y la presencia de Dios está aquí Libértese en la presencia de Dios Glorifique el nombre de Dios Excalte el nombre de Dios No lejan en casa el세 de cada一个 avor En el nombre glorioso del expresión El nombre poderoso del expresión Y no se canse de adorar a nuestro Dios Adoración para Dios Desactivamos el espíritu contrario A la presencia de Dios Desactivamos el espíritu contrario